Le falló el amarre que tenían con el gobierno, para hacer otro plan Renault y cargarse un efectivo. El pueblo no puede aumentarse de pasaje, no hay manera. ¿Por qué no se reúnen todos y vamos a bloquear este país por los 48 mil kilómetros cuadrados? Y vamos a pelear para hacer bajar los precios de los combustibles. La única forma que ellos encuentran es chantajear al gobierno hablando de aumento de pasaje. Aquí no se va a aumentar pasaje. Primero vamos a parar los carros, todos los carros de Concho vamos a parar en el monumento. Gracias. Gracias. Gracias.